y pedir a la gente que calma tercera tercera jornada igual tercera jornada y falta todavía falta todavía cuántas fechas si no me equivoco faltan unas ocho fechas más siendo la ocho fechas más si no me equivoco a ver vamos con calma gente hay cosas que yo si he notado en el equipo que voy a conversar con el dt para ver cómo se pueden solucionar pero que nos falta un poco de agresividad estamos muy pasivos creo que en la zona del medio no sé si estoy está de acuerdo conmigo mister pide en la zona del medio del equipo en la falta ese no se falta un poco de agresividad diciendo también a manco está bien pero no viste en el primer tiempo me trató de hacer unos goles así tipo con cómo se llama esa jugada gente quería hacer su fantasía lujos quería hacer su fantasía exactamente de rabona y y bueno innecesario porque estábamos perdiendo igual se metió dos rabonas cuando pudo haberla controlado y por ahí intentar meterla bien y definirla bien yo lo que siento andy es que el equipo hoy ha estado muy pasivo sin esa alegría sin esa sin esa rebeldía del partido anterior y huel santos no nos separó bien atrás supo contraatacar y nos hizo daño cuando tenía que habernos hecho daño sí totalmente totalmente pero bueno hay un montón de jornadas restantes ojalá solucionar esos problemas y ya veremos cómo vamos gestionando en las próximas semanas la próxima semana vienen dos partidos juntos así que es importante la próxima semana yo voy a estar ahí en ciudad de méxico mister pide estás totalmente invitado si quieres ir a ciudad de méxico para ver el partido conmigo presencialmente tú me dices y lo coordinamos la próxima semana son dos fechas dos partidos sábado un partido y domingo otro partido son dos fechas muy importantes eh muy importantes bueno bueno andy gracias gracias por la invitación esperemos que persa levante este esto es nuevo para todos eh pero sí creo que el tema de actitud creo que hoy nos hoy no estuvimos a la altura del partido anterior exactamente yo totalmente de acuerdo no estuvimos a la altura y a mejorar todavía faltan un montón de partidos hay que estar tranquilos y nada we santo si ha tenido un muy buen equipo el día de hoy hay que reconocerlo ya está hay cositas por mejorar y y hay un unos bastantes cuantos partidos que tenemos por jugar también se lleva a we santo la primera victoria nosotros nos llevamos la primera victoria la semana pasada pero en esta pues lamentablemente nos ha tocado perder y no de la mejor manera con errores con penal con gol no toda una serie de eventos desafortunados que se sumaron a que el equipo siento que está no está tan enfocado no está tan concentrado y sobre todo no está tan atacante siento que estuvo muy pasivo el juego del equipo por lo menos en este partido y es algo que se va a tener que mejorar como sea para el próximo el siguiente partido la siguiente los siguientes dos partidos que se vienen dos juntos que para esto voy a viajar a Ciudad de México para poder ver los partidos y estar ahí en la cabina para poder ver que sea 3